Hola, acompáñennos a pasar un feliz día y a celebrar el mes de las madres el próximo 20 de mayo a partir de las 2 de la tarde en el Centro Comercial Buenavista en la ciudad de Santa Marta. Gran firma de autógrafos con invitados especiales, Hélder Dayan Díaz, Gerson DJ y la transmisión en directo de Olímpica Estéreo. Allá nos vemos para pasar juntos un feliz día.